Música Guerra avisada no mata soldado, pero como duele, aprueban el aumento en las tarifas de PNM. Un peligroso alucinógeno considerado sagrado por los chamanes indígenas en México se ha convertido en la peor pesadilla de las autoridades en Estados Unidos. Música Ustedes se acuerdan del iraquí que le lanzó el zapato a Bush? Pues el karma le ha jugado una mala pasada ya que le pegaron su zapatazo también. En esta era tecnológica donde pasa de todo hay cámaras en todas partes, desde los celulares que graban video hasta las mirillas de seguridad que dejan casi todo al descubierto. Música ¿Qué le vas a decir? Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Llamen ahora al 305-446-8686! Soy Eduardo Soto y me dedico exclusivamente a la práctica de inmigración y tengo más de 18 años de experiencia. Si usted tiene más de 10 años en este país y no ha tenido problemas con la ley, es posible que usted califique para la residencia. Nosotros contamos con un equipo competente en nuestra oficina. Llámanos ahora al 305-446-8686. Haga su cita ya. Para su entrevista de la ciudadanía. Si no, usted se va a buscar un problema y puede ser de que resulta en que usted se ha denegado su aplicación a la ciudadanía por el hecho de que usted no renovó su tarjeta de residencia. Y lo peor aquí es, lo peor aquí es, si la persona está en su propio hogar, ok, o está en la calle, vamos a decir, y no importa con él o ella, y estamos hablando ahora de un ciudadano americano, si no importa con él o ella, ok, esto y evidencia de que están legalmente en este país, ¿se pueden llevar también al ciudadano americano arrestado?